Hay directores de animes que se hacen una carrera con su forma original, pero hay uno que solo necesita copiar la animación de otro para traer animes excelentes, por eso hoy veremos un pequeño recorrido del que muchos consideran al best director de hidrógenos, Tatsumi, o más conocido como el director que trae un anime por año. Antes de empezar quería mandar un saludo a los miembros del canal, muchísimas gracias a todos por el apoyo, ahora si empecemos. Primero vamos por el principio, bueno Tatsumi es un director de hidrógenos que empezó a trabajar en la industria por lo que pude encontrar en el 2007 con el anime de Aneki como director de animación, y eso es todo lo que sabemos de sus inicios. Bueno saber más historia de este lado es muy difícil de encontrar así que habrá que conformarse con lo que hay, a menos que uno mismo entrevista al director pero no se taca taca. Así que lo haremos con lo que encontré. Tatsumi inició como director con la segunda temporada de Ikusa Otome Valkyrie en el 2008. ¿Y adivinen quién fue la cast animadora que trabajó en el proyecto? Pues T-Rex. Por cierto ese anime tuvo un cast de seyus muy particular porque uno de los personajes principales llamado Duke fue interpretado por Jun Fukuyama, sí, Leleuch en Code Geass. Curiosidades como esta hay como cancha así que no las nombraré mucho porque este video duraría dos horas. En el 2010 la piña lo contrató para ser el director de uno de los primeros animes que munieron a este mundo, Oyo-sama Wa-ashi. Claro que también tendríamos al dinosaurio en la animación. Por esa misma fecha una productora nueva que apenas llevaba un año que tal vez no creo que conozcan, llamada Lone Pictures junto a Kotoldol, trajeron a Tatsumi a dirigir otra obra muy buena, con NTR incluido, llamada Kanoyo Gamimai. Ya saben la waifu que trabaja en un McDonald's para pagar los gastos de su novio que esté en el hospital. Y al final la waifu se queda con su jefe y deja nuestro giro. Con todo el trabajo que hizo la piña en el 2011 decidió revivir a Aneki para traer dos nuevos relatos, el anime donde Tatsumi solo fue un director de animación. Ya muchos habrán dado cuenta que desde 2007 mantuvo el mismo diseño para todos sus trabajos. Que se podría decir que copió el director que trajo el anime, un random llamado Ken Raikai. ¿Quién será ese buon? Aquí yo discrepo con algunos, no es que lo haya copiado porque supongo que Ken se habrá basado en el manga para traer su proyecto. Aunque leyéndome su manga tengo que decir que Ken Raikai hizo un buen trabajo. Bueno, Ken ya había dirigido otros animes como la saga de Mr. Yunky y Milk Yunky. Por cierto, este último también podría tener un video aparte referente a lo sucedido con su mangaka. Bueno, Tatsumi copió los diseños de Ken Raikai, no lo sé. Algunos dirán que solo mantuvo la animación para algunos animes donde trabajó y no lo copió, sino que mejoró los animes. Sea como sea, cada año que pasa, Gotsumi traía un nuevo anime con el mismo diseño. Ahí tenemos a Raidens, Peter Grill, Okusama. También tenemos el controversial Garden, la versión hidrógeno de Saitama. Ahora último nos trajo Evangelion en el espacio y una buena cantidad de animes. Entre ellos hay de diferentes tamaños, sabores y colores, gustos para todos. Los cúderes, netorase, netori, pasas arrugadas y lo que uno quiera. ¿Quieres ver un anime sobrenatural? Tatsumi te lo trae. ¿Quieres ver netori del bueno y no las onceras que traen ahora? Gotsumi te lo da. Tatsumi dirige un anime diferente para cada gusto. Hasta se fue para los animes normales como ya lo mencioné con Peter Grill, el cual tuvo dos temporadas de 12 capítulos. Tatsumi es el verdadero yo estuve ahí. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Por sus animes y su diseño es uno de los mejores directores de este lado, es muy querido por la comunidad y algunos lo consideran el best director de hidrógenos. En mi opinión no solo usó algunos diseños para sus animes, sino que los modernizó haciendo una marca para él. Que cuando vemos un hidrógeno con esa animación decimos, oh miren un trabajo de Tatsumi. Es como Kenraika con T-Rex, Takashi Nishikawa con Seven, Natsumi Kinomoto con New Generation u otros directores que con solo ver un fotograma de un anime, al ojo es saber quién está trayendo el proyecto. Si alguno tiene la duda con qué casa animadora se puede relacionar al prota de este relato, Gotsumi no tiene hogar. Él puede trabajar hasta con la abeja y su animación a 6 fotogramas y traer un buen anime con el diseño que nos gusta. Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like y dejen un comentario para que nos traten bonito. También suscríbanse y denle a la campanita, así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar, alamos causas. El Espíritu Santo